Amigos, ¿te gustan los autos? Miralo el Mustang, miralo, miralo. Hacelo rugir. Pará, yo me voy, boludo. Miralo, 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 miralo. Hacelo rugir, capo, hacelo rugir. Che, este autito, ¿a qué te dedicas? A las criptomonedas. ¡Qué lindo, genio! Nos vemos. Che, mirá, acelerá, hacerme escuchar el ruido. ¡Dale! ¿Te gustó? Bueno, ¿cómo lo ves? ¡Dale!